Estoy aquí con Maverick comentando el éxito que tuvo la beca de inglés que apadrinó Nakarboné el año pasado. Maverick, ¿qué tal el inglés? ¿Es importante en tu día a día? Muy importante. Además lo llevo genial. Creo que es una de las prioridades cuando estás en el mundial porque todos nos comunicamos en inglés, con los técnicos japoneses, en la prensa, también con muchos pilotos, así que prioridad número uno es saber inglés. ¿Qué te parece si organizamos una beca juntos para que uno de tus seguidores se vaya para Australia? Brutal. Además, Australia para mí es uno de los mejores lugares del mundo, así que será muy afortunado. Vale, lo invitamos a Philip Island. Ya, inmejorable, al final. Philip Island es un circuito muy emocionante y ojalá, ojalá también yo pueda estar un poco por esa persona. Perfecto.